Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y aquí estamos como cada semana listos para llevarles toda la información respecto a la Liga MX Femenil porque se jugaron las semifinales de la apertura 2021 y ya tenemos finalistas de lo cual estaremos hablando a lo largo de este espacio. Para ello nos hemos dado la tarea de invitar como cada semana a grandes amigas, a grandes expertas para que compartan con nosotros sus puntos de vista respecto a esta instancia de la liguilla. Y saludo primero con muchísimo gusto a Sofía Moreno. Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan. Un placer como siempre estar con ustedes platicando de fútbol femenil. Sí, ya la gran final que quizás era muy esperada y muy que ya la predijimos, ¿no? Desde el inicio del torneo, pero bueno, creo que eso no importa. Llega el uno y el dos del torneo y dejó muchísimas emociones ya fuera de las eliminatorias, pues muchos equipos, ¿no? Que se vieron involucrados en estas instancias, así que ya estaremos desmenuzando todo lo que ha sucedido en estas últimas semanas en la Liga MX Femenil. Les saludo también con muchísimo gusto a Ivonne, a Vanessa y a Fer. Un abrazo a todos. Claro que sí, Sofía. Y bien lo comentas, mucho que comentar el día de hoy. Y para ello también tenemos el gusto de saludar a Vanessa Molina. Vani, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Erribón, Sofía, todos, todos. También que están en casita acompañándonos. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta, más relajada. La verdad que ayer tensión al minuto 45 del partido. El primer partido lo tenía a tope. Ya después Zully Mercado me ayudó a que aflojara todo y fluya de mejor manera en esta liguilla. Y sí, como lo comentaba Sofía, ¿no? Creo que de cierta manera, y sobre todo para mí, de la mitad del torneo hasta el final, un poco predecible se veía venir esta final regia. Que, bueno, fueron tomando mayor forma e idea los equipos. Y, pues, bueno, todo pintaba para poder llegar a una final más, la quinta edición. Y, pues, bueno, sin duda un espectáculo muy diferente y siempre bastante bueno el que nos puede esperar con estos dos equipos. Totalmente de acuerdo. De esto estaremos hablando a lo largo del espacio. Y también tenemos el gusto de saludar a Ivonne Almaraz. No sé si ahorita ahí está con nosotros, pero ahorita evidentemente la vamos a saludar. Por lo pronto, a ver, Fernando Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Por supuesto, saludar a Sofía, Vane, a Ivonne, que es un gusto que esté de nueva cuenta aquí con nosotros ya también de la casa. O sea, mucho que comentar, ¿no? Al final de cuentas creo que la lógica imperó. Está bien. Hay mucho que trabajar respecto a otros clubes. Pero, bueno, lo importante aquí es que ya hay finales de Liga MX Femenil. Es final regia, la quinta edición. Y a ver si la quinta es la vencida para Rayadas. ¡Ya ganaron una, Fer! ¡No seas así! ¡Bueno! Y no sé si estoy por ahí. Ahí estás. Ivonne Almaraz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¡Qué gusto tenerte de vuelta! ¡Hola, Juan, Fer, a todas, Sofía, Vane! Un gusto estar acá de nuevo con ustedes. Pues nada, yo triste, triste. Ahorita les contaré. ¿No? Ustedes ya lo saben. Pero aquí andamos. Y pues nada, feliz de volver. Ya tenía mucho tiempo que no estaba por acá. Y yo contenta, de verdad, de poder compartir algo que nos apasiona a todos nosotros, que es el fútbol femenino. Así que gracias por la invitación de nuevo. Gracias a ti por acompañarnos, Ivonne. Y bueno, pues vamos a empezar porque bien lo comentaron. Creo que hay mucha tela de dónde cortar respecto a las dos semifinales. Y la gran final de esta apertura 2021 de la Liga MX Femenil. Sofía Moreno, otra vez tenemos una final regia. En la ida, en los dos juegos de ida, creo que varios teníamos la esperanza de que quizás se iba a dar la primera final después del primer torneo, en donde no llegaran los equipos regios. Parecía, se abría la puerta, la ventanita, de que quizás no íbamos a tener una final regia porque América ganó, Atlas ganó, pero bueno, ya en los juegos de vuelta dieron el manotazo sobre la mesa los equipos regios y otra vez están en la gran final, Sofía. Sí, mira, creo que esto que comentas es bastante importante porque ahora veo entre ayer y hoy mucho movimiento en las redes sociales respecto a que si ya les cansó la final regia, que siempre es lo mismo, que rocen lo aburrido. Digo, yo no estoy de acuerdo en esos argumentos y mucho, en parte, es por lo que dices, ¿no? En los partidos de ida quizás fue una sorpresa, pero más bien creo que los equipos comienzan a saber cómo jugar tanto las liguillas y cómo jugarle a Tigres y a Rayadas, que son dos equipos que están en un escalón distinto en esta liga. Así que me parece importante resaltar eso, ¿no? Que ya este tipo de sorpresas que luego llamamos, porque la América también lo hizo en temporada regular, rescató el empate, sí, a último minuto, pero le jugó un muy buen partido a Tigres. Ahora lo repite en semifinales y, digo, desafortunadamente para su causa y su afición, pues termina no concretando, pero me parece muy buena noticia para la liga, ¿no? Que se empiecen a dar este tipo de competencias y al final de cuentas, híjole, lo de Atlas sí se me hace un tema aparte, porque lo de América me parece que juegan muy bien el primer partido, al segundo salen a encerrarse contra un Tigres que sabíamos que era cuestión de tiempo para que la meta de Renata Macharelli fuera, pues, sí, embatida, ¿no? Entonces, pero creo que lo del Atlas se cuece aparte porque sí es otro partido, Juan, no me dejarán mentir, cuando sale Alisson González lesionada de la cancha. Me parece que el equipo se viene abajo no solo futbolísticamente, sino también en el ánimo. Pero bueno, también creo que es un aplauso al proyecto de Fernando Samayoa. Me parece que ha sido la ocasión que más cerca se han quedado de una final. Lo comentábamos fuera del aire, 140 minutos prácticamente clasificadas a la final, Rayadas, que es un equipo que sabemos que tiene mucha pegada y con la afición y todo, alcanzó a sacar el resultado, pero me parece que el crecimiento de muchos equipos en esta liga, lo repito, en este torneo específicamente, ha sido muy rescatable. Totalmente de acuerdo. Y ahora, Vanessa Molina, estuvimos en presencia, no lo sé, te pregunto, de las semifinales más parejas hasta el momento de la Liga MX Femenil, porque vaya, en ciertos momentos, en la semifinal, por ejemplo, de América contra Tigres, daba la impresión de que ya se estaban empezando a desesperar las Amazonas, y en la otra llave, entre Rayadas y las rojinegras, también verse dos goles abajo, el equipo regiomontano, creo que no estaba dentro de sus planes, tuvieron que apretar el acelerador para, de una forma u otra, conseguir el paso a la final. ¿Vimos las semifinales más parejas hasta el momento de lo que va de la Liga, Vane? Yo creo que sí, creo que, híjole, sí fueron situaciones muy aparte, muy diferentes, al final de cuentas, por ejemplo, el caso de la llave de Tigres y América, el primer partido fue un gran partido de América, supieron aprovechar su localía, ese gol probablemente, que termina anotando Stephanie Mayor, es el que más le da vida, o sea, yo aún así, con dos goles de ventaja, no veía imposible que Tigres pudiera remontar en casa, pero sí era diferente a que ya nada más fueran por un gol, ¿no? Entonces, sí creo que ese, ese gol hizo mucha diferencia, que se sabía que tarde o temprano iba a llegar en la vuelta, y aún así, en el primer tiempo del juego de Tigres, estaban muy aceleradas, o sea, se veía que, que ellas mismas no estaban tranquilas, fluyendo con lo que saben hacer, un travesaño de Yovalle, dos, tres diferentes, entre María, Stephanie Mayor, y Belén Cruz, que no terminaron de concretar en el primer tiempo, que se nota que Roberto Medina les dijo, a ver, tranquilícense, ustedes saben hacer las cosas, la afición estuvo alentándolas todo el tiempo, y bueno, terminan dando, pues, completamente el resultado a su favor, y creo que el error de aquí fue, de América, el no poderlo balancear, porque en el juego de ida, iban al frente, iban al frente, supieron mantener a Tigres, muy a la raya, sin el balón, y en la vuelta, se vinieron a encerrar, cuando, tal vez, tendrías que proponer un poco más, ahí es donde siento que hubiera estado más parejo, porque en el juego de vuelta, yo lo vi, muy dominado por Tigres, y bueno, en el partido de rayadas contra Atlas, sí, lo vi muchísimo más, más cerrado, más parejo, como bien lo comentan, es preocupante, de verdad, lo de Atlas, y la dependencia de Elison González, que incluso en el torneo regular, lo hablábamos, y decíamos, no, parece que ya lo están superando, parece que ya tienen un poco más de juego abierto, con Fabiola Ibarra, con Bolli, etcétera, pero al final de cuentas, vimos que no, porque como bien lo menciona Sofí, cambia rotundamente el partido, en cuanto sale Elison, y pues bueno, termina siendo, se convierte en una noche triste, y se viene para abajo, porque bueno, ya tenían una ventaja, de dos goles, y aún así, digo, no les ganan la serie, terminan empatándoles la serie a dos, y pues bueno, de esta manera, es que rayadas avanza, que ojo, obviamente, rayadas en estos partidos, tampoco es que esté pasando por encima de sus, de sus rivales, como a lo mejor pudiera ser en el caso de Tigres, que bueno, las series con las que ha avanzado rayadas, es por posición en tabla, porque han sido globales, entonces creo que van a ser partidos muy importantes, que a rayadas le está dejando mucha experiencia, el cómo venir de atrás, pero también deben ser muy cuidadosas, Eva Espejo y compañía, en no confiarse, o en no siempre llevarse esa desventaja, porque bueno, en una final también se juega un poco diferente, y se saben que, que no siempre vas a poder sacar adelante esa desventaja, ¿no? Entonces es jugar con fuego, que incluso Atlas también bastantes veces en el torneo tenía que venir de atrás y sacar los resultados, pero sí creo que por momentos se vio muchísimo más parejo, creo que hubo más intenciones de juego de los cuatro equipos de forma ofensiva, que bueno, incluso terminan con estos 40 partidos sin perder de Tigres en el Estadio Azteca, pero pues bueno, al final de cuentas, lo que cuenta es el resultado global, y pues son las dos mejores del torneo, entonces aún así creo que sigue habiendo una pequeña diferencia al momento de cerrar filas. Sí, de acuerdo, y vaya, ahora me gustaría preguntarle a Ivonne Almaraz, vamos a ver si está ahí Ivonne, este, porque está, está bastante interesante este tema, ¿no? Creo que estuvimos en presencia de dos series de semifinales bastante interesantes, pero el resultado termina siendo, pues, para algunos, tristemente, el mismo de siempre, Ivonne, yo te quisiera preguntar, ¿qué opinas? Que tengamos otra vez una final regia, ¿qué se debe de hacer para que de una forma u otra los demás equipos también tengan la aspiración de llegar? Porque da la impresión de que hoy por hoy nos vamos a aventar todavía varios años con finales regia, ¿qué opinas Ivonne? ¿qué opinas Ivonne? Híjoles, pues sí, la verdad es que es un tema bien importante que todos vimos ahí en redes sociales, ¿no? En cómo se manifestaban y el cómo decían este final regia, no importa cuándo le haces esto, ¿no? Entonces, yo la verdad estoy en medio, no estoy a favor ni en contra, estoy en medio, ¿por qué? Porque a mí sí me hubiera encantado ver esa final de América Atlas, no porque sea americanista, sino porque ya era un, era un ingrediente extra, algo nuevo, algo más atractivo, yo creo que algo que hubiera todavía, hasta me atrevo a decir que doblar números, ¿no? Que una final regia, porque pues ya todos estamos acostumbrados a una final regia, y porque Atlas pues iba a lograr su primera final, bueno, muchos ingredientes que tenía el plantear un América Atlas, ¿no? Pero, pues también coincido con lo que dice Sofi, en donde, pues es que no hay ni cómo pararlas, ¿no? O sea, tienen todo, o sea, Tigres y Monterrey, supieron desde el día uno qué hacer con su equipo femenil, cómo invertir, cómo darle seguimiento, porque realmente si nos ponemos a ver, yo creo que sí, Monterrey es de los fuertes, pero si nos ponemos a comparar un poquillo ya, más sigilosamente, Tigres tiene un proyecto muchísimo más sólido, en la cuestión de constancia, ¿no? Porque hemos visto más movimientos en Monterrey, con rayadas, en el banquillo, que para mí Eva cayó súper bien, pero a lo que voy es a que Tigres, yo creo que si Batocleti siguiera con nosotros, seguiría al frente de Tigres, eso no me queda duda, entonces yo creo que esa proyección que tiene Tigres, es lo que tiene atrapados a todos, ¿no? Que incluso todavía ni acaban los torneos, y ya están renovando, ¿no? A sus jugadoras, ya están viendo una o dos piezas que falten, pero son contados, incluso hubo un torneo, no recuerdo bien cuál, en donde no ficharon a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenían a su equipo, y porque no hacía falta a nadie, entonces, digo, ahorita, si me preguntas a quién traerías para Tigres, yo te diría, a nadie, ¿por qué? porque lo tiene en completo, pero eso es lo que es Tigres, y Monterrey está ahí atrás peleando y buscando, y sus recursos han sido muy buenos, entonces, yo creo que nadie les puede criticar, ni decir, ¡ay, otra vez final Regia, ¿no? Porque pues, al final, creo que se está viendo su trabajo, el trabajo de las directivas, y pues nada, los demás equipos deberían de tomar ese ejemplo, que no hemos visto una constancia, en sus proyectos, ¿no? Que es como simplemente cumplir, ver lo que pasa, y ya, entonces, yo creo que justamente eso es lo que hace falta, que le den seguimiento a algo, que sí le apuesten, ¿por qué no? Que le apuesten a un refuerzo, con una jugadora que te pueda hacer la diferencia en los equipos, que no tienes, yo entiendo que hay equipos que no tienen ese presupuesto ahora, para pagarle a una jugadora súper estrella, o a una jugadora muy experimentada, pero bueno, si voy a invertir, que sea en esta jugadora que me va a aportar al resto del equipo, y que sé, tiene liderazgo adentro y fuera de la cancha, ¿no? Y que puede marcar un antecedente para ir trazando ese camino, entonces, yo creo que va por ahí, y pues nada, digo, al final, creo que los equipos que lo han entendido así, es Atlas, ¿no? Lo han entendido así, Querétaro, América, que ahorita pues justamente, se nos va Sara, ¿no? Se nos va Sara, no te vayas, güera, pero son jugadoras que te aportan muchísimo, y que desde que llegó Klaus, se le criticó a Claudia Carrión, porque no sabían qué onda, o sea, la gente no conocía, y cuando empezaron a ver que realmente tenía las armas para armar un proyecto serio, pues nada, ahí está respondiendo ella, ahí está el proyecto que ella está armando, ¿no? Con Harrington, entonces, creo que va por ahí, digo, sí, ya sabemos que América, Chivas, Atlas, son los que siempre están peleando, pero son los que ya tienen una estructura más esquematizada, y pues los demás deberían de tomar como ese ejemplo. Sí, de acuerdo, que por cierto, desde que mencionabas el proyecto de Tigres, todavía ni siquiera termina este torneo, ya anunciaron a su siguiente refuerzo, ¿no? Para la siguiente campaña, por si hiciera falta, digo, la verdad es que se podría avanzar. ¿Por qué hace falta? Iba a hacer falta, porque por tristeza nuestra, María ya se va a Houston Dash, entonces, pues se va a quedar esa banda ahí. Ah, bueno, y de todas maneras, Vane, tienen un arsenal, aunque se fuera a la mitad de las titulares, todavía seguirían dominando, yo creo que la liga, pero ahora, a ver, Fernando Rodríguez, ya voy contigo para empezar a cerrar una primera, esta primera ronda, digamos así, de la cuestión de semifinales. Tenemos otra vez final, Regia, y vaya, yo te hago la misma pregunta que en un principio a Sofi, ¿qué se debe de hacer también como para tratar de que eso sea un poquito más parejo? Porque al final de cuentas, tenemos la liguilla, que dentro de lo que cabe, esta en teoría no es un sistema que favorece mucho a los líderes, porque si llega un ocho embalado, puede hacerle la travesura al primer lugar, y ya lo hemos visto, por ejemplo, N cantidad de veces en la liga varonil, en la femenil, esto no pasa, los que son uno y dos, casi siempre llegan a la final, que son Tigres y Monterrey, y no sé, cambiamos el sistema de competencia, o qué es lo que hacemos, Fer, hacemos la eliminatoria a un solo partido, y si quedan empatados, nos vamos directos a penales, para ver si así, a lo mejor hay posibilidad de que, en una de esas, elimines al superlíder, o qué se hace? No va a gustar la respuesta, básicamente, en este, en este sentido, si quieres, Si quieres buscar candados, o herramientas para nivelarlo, a ver, a partido único, obviamente, siempre te pone en condiciones, mucho más, iguales, son 90 minutos, es un partido, un error te puede costar, definitivamente, en este matar o morir. pongamos, pongamos ese escenario, si hubiera sido a partido único, en casa del equipo débil, a lo mejor hubiera pasado la América, ¿no? Sí, es probable, pero a ver, es que también hay que ver, cómo se plantea el partido, la ida a Tigres, dejó muchas cosas que hacer, o sea, tampoco, o sea, al final de cuentas, Tigres jugó a los ciento, a los 180 minutos, al igual que Rayadas, aunque Rayadas, es un equipo más terrenal, y obviamente, le cuesta mucho más trabajo, en la temporada, le costó mucho más trabajo, ganar ciertos partidos, Tigres, por otra parte, si Tigres aprieta el acelerador, te puede liquidar en 45 minutos, y los otros 45 se la puede pasar peloteando, porque así es el equipo. Es que Juan, y perdón Fer que te interrumpa, pero yo también quiero hacer un comentario al respecto, pareciera, y es, da la impresión que Tigres, cuando pisa el acelerador, y cuando quiere pisarlo, es cuando prende la aplanadora, a veces sí, se le complica, concretar, y bueno, irse con calma, por ejemplo, ayer en el primer tiempo, estaban, pues muy desesperadas, ya con que no caía el gol, pero da la impresión, que cuando Tigres se siente, contra la pared, está entre la espada y la pared, es cuando mejor reacciona, y perdón Fer que te interrumpí en tu respuesta. No te preocupes, Sofía, pero sí, en ese sentido, yo inclusive no diría pareciera, yo diría que es, o sea, al final de cuentas, en este sentido, sí Tigres, cuando decide pisar el acelerador, es una auténtica aplanadora, y lo demás pasa a segundo plano, a ver, me preguntas de qué se podría hacer, bueno, se podrían hacer muchas cosas, se podría poner un tope salarial, se podría integrar ciertos contratos colectivos, entre liga y equipos, pero eso no va a suceder, el formato, al final de cuentas, aquí sí sigue habiendo mucha diferencia entre los primeros lugares, con los últimos, o sea, si hay una gran diferencia, sí es todavía muy marcada, esa es la realidad, por eso, al final de cuentas, pues, la justicia deportiva, aún con el formato que, a mi parecer, yo no soy fan de liguillas, no me gustan, pero bueno, eso es mejor que otros formatos, en donde hasta quién sabe cuántos pueden clasificar, pero al final todavía, pues, se sigue haciendo justicia deportiva, el uno y dos están en la final, y se acabó, pero ese es el sentido, ¿no? De que tiene que existir una mayor inversión, por supuesto, pero también tienes que volverte más rentable, tienes que buscar maneras de hacerlo, porque no todos tienen el apoyo de transatlánticos, como lo tienen tanto rayadas como tigres, ¿no? O sea, al final de cuentas, es un hecho. Fer, pero, pero algo a corto plazo, o sea, no sé, yo, por eso te planteaba quizás, esa posibilidad de decir, vamos a jugar a partido único, en casa del débil, y si empatamos, nos vamos directamente a penales, para ver si así hay algo de competencia, en esta liguilla, Tigres le metió ocho a Cruz Azul, y se supone que era el octavo general, ya no hablemos de cuando juega contra el queso tanero de la tabla, ¿no? Porque le termina llenando la canasta, ahí a diestra y siniestra, pero en estos momentos, es cierto, lo ideal sería que los equipos invirtieran en sus equipos, que ya, perdón, las directivas invirtieran en las escuadras femeniles, pero a corto plazo, yo no veo que, por ejemplo, Necaxa, Mazatlán, Juárez, vayan a hacer esto, ¿no? No, y va a tardar tiempo, y tienen sus objetivos, y tienen sus planteamientos, pero también te digo, Juan, a corto plazo, más partidos, es más dinero, aunque, de una u otra manera, eso es como ellos lo ven, y sabes que eso no va a cambiar, vuelvo a lo mismo, ¿te gusta la respuesta? Vamos a poner un tope salarial, vamos, también el de un partido 90 minutos, sí, igual, también se pone mucho en igualdad de condiciones por ciertos aspectos, pero aquí, bueno, no es un problema, pero sí es un factor importante, es que la diferencia sí es muy marcada, todavía entre los primeros sitios, o los primeros dos lugares, junto con todos los demás, los que les pueden competir, pues ahí está, ¿no? se vio en temporada regular, pero ya en un factor de liguilla, hay que cambiar muchas cosas. Juan, Juan, quiero, perdón, Juan, no, 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 hablamos mucho de inversión en fútbol femenil, hablamos mucho de dinero, hablamos mucho de invertir en jugadoras y lo que quieras, pero también hay que subrayar que se puede hacer proyectos competitivos sin necesidad de tanto dinero, ya lo decía Ivonne hace unos minutos, el conjunto de Atlas, por ejemplo, se formó sin muchas figuras, Alison González surgió ya en el equipo, no es que la hayan traído a partir de que se hizo figura, otros equipos como Querétaro y digo internacionalmente, nos podemos ir a muchos ejemplos de equipos que quizás no tienen el capital que otros, pero logran ser competitivos, entonces hay que saber también en qué invertir y cómo construir a este equipo, porque también parece muchas veces que los equipos de la liga MX femenil fichan por fichar, un equipo dejó ir a tal jugadora, pues yo le he visto jugar, juega medio bien, que se venga al equipo, pero ni siquiera es algo que necesites, no es una posición, o no tienes técnico para que te haga ese tipo de relaciones técnicas, esa por un lado, y por el otro, ¿por qué buscar otro tipo de competencia? Lo hemos visto en otros deportes, lo hemos visto en este mismo deporte, a ver, quizás no quepa la comparación con el fútbol varonil, pero alguna vez hubo un campeonísimo, ¿no? Alguna vez Chivas ganó muchos títulos seguidos, alguna vez América ganó muchos títulos seguidos, en la Fórmula 1, Hamilton ganó siete títulos seguidos, en la NFL, la dinastía de Tom Brady y los patriotas, o sea, les puedo decir mil y un ejemplos, y sí me van a decir es que son distintas reglas, son distintas aficiones, son distintas dinero, lo que ustedes me digan, pero las dinastías las va a ver, y va a llegar el día en que se va a romper en la Liga MX Femenil, y ese día va a ser glorioso, como Max Verstappen ganándole a Lewis Hamilton, ¿no? Entonces también, ¿no? ¿Por qué cambiar el sistema de competencia para hacerlo, no sé, más competitivo, si al final de cuentas los equipos están creciendo, y gana el que más lo merece, mejor invierte, y finalmente, bueno, tiene todos esos puntos a su favor, ya me voy a callar, hasta aquí lo dejo, es que no es el punto de vista. Vane, ¿algo que quieras agregar? No, no, creo que básicamente todo lo que dijo Sophie. No, bueno, ahora también entendamos algo, al final de cuentas, tanto Tigres como Reyadas no tienen la culpa, creo que son dos escuadras que han hecho las cosas muy bien, y evidentemente se nota la gran diferencia con respecto al resto de los equipos, porque aquí sí se nota un interés, aquí sí se nota que, pues quieren convertirse evidentemente en las referentes de la Liga MX Femenil, y obviamente esto no es culpa de ellas, la situación es que a lo mejor, pues, algunos queremos ver también ya llegar, por ejemplo, a Atlas, América, a Guadalajara, que son los equipos que más o menos también se les medio han acercado a los, a las escuadras regiomontanas, pero la verdad todavía sigue habiendo una distancia importante de por medio, de cara con los, en los otros equipos. Ahora, deteniéndonos un poquito ya en estas dos series, Iván Almaraz, me gustaría preguntarte, para ti fue, fue fracaso lo de la temporada de las Águilas de la América, Iván, porque tenían una muy buena plantilla, llegó Harrington, que si bien es cierto, su primer torneo, llegan a semifinales, no sé si te gustó cómo jugó la América en la vuelta, en el volcán, porque aguantaron hasta donde pudieron, pero ya habían superado, bueno, en dos ocasiones, que habían enfrentado a las Amazonas, no habían perdido, en unas las derrotaron, en otras de igual forma empataron, y en este último, sí, no sé si a lo mejor la, la propuesta, la forma en la que jugó América, te gustó, Iván. Híjole, mira, apagué mi cámara porque no me vieran llorar. Este, no, no, pues mira, la verdad es que, al principio, sí tenía mis dudas, como el planteamiento que iba a, a realizar, eh, Harrington, pero, eh, lo que me ha gustado, es que, eh, bueno, él conoce el fútbol inglés, ¿no? El estadounidense, femenil, y esa técnica, eh, eso de allá, que es lo más técnico, lo más rápido, eh, eh, es algo que no habíamos visto en América, y que supo traerlo, ¿no? Supo plasmarlo en el equipo americanista, y entonces, eh, conforme pasaban las jornadas, veíamos un estilo, eh, nuevo, porque estábamos acostumbradas a Cuellar, ¿no? A todo lo que venía manejando Leo, entonces creo que sí le dio otra cara, a mí sí, eh, me convenció, no te voy a decir que el planteamiento de la vuelta, porque, eh, realmente, es más, ni siquiera vi el partido, el primer tiempo, eh, por ahí estaba en un evento que me tocó cubrir ayer, este, y pues, pues empalmó todo, y cuando prendieron la tele, o sea, realmente, me pusieron a proyectar un juego, y ya penal, y cayó, y valió, y dirían por ahí llovió, ¿no? Pero no, o sea, muchos dicen que, que realmente se puede cerrar en América, necesito ver ese primer tiempo, y, y es algo que, que, que yo no me esperaba, ¿no? Porque creo que Harrington nos demostró en el primer partido, que ellas podían, eh, dominar, y, y tener como, el control de las acciones, y no intimidarse, ¿no? Pero también siento que, que Harrington, pues al querer experimentar, o al confiarse, pues por ahí se le fue todo de las manos, entonces, creo que para hacer su primer torneo, eh, le aplaudo lo que hizo, eh, porque, le dio otra entidad, al equipo, incluso en la mentalidad de cada una de las jugadoras. A ver. Por ahí estoy, Iván, sí. Ahí está, sí, sí. Ahí está. Sí, sí. Ahí tenemos un pequeño problemita de audio con, con Ivonne, vamos a ver si la podemos rescatar, pero, bueno, este, planteamos precisamente, ¿no? El escenario de las águilas de la América, Fernando Rodríguez, eh, me gustaría preguntarte, lo mismo, que estaba ahorita, eh, cuestionándole a Ivonne, a ti, ¿te parece que la América se quedó corta, en este torneo, hizo lo necesario, eh, ¿te gustó cómo jugó en la vuelta frente a Tigres? Porque, ya lo hemos mencionado también, ¿desesperó por momentos al conjunto felino? Sí, a ver, creo que no decepciona América en este torneo, de acuerdo a lo que venía presentando, eh, en el pasado, ¿no? Eh, está claro, sí, clasifica a Liguilla, pero también aquí se importan un poco las formas en cómo se, se maneja, eh, aunque le vuelven a pasar por encima, creo que el torneo pasado sí fue, eh, vergonzoso, inclusive la manera en cómo les pasan por encima, en todos los aspectos, no solamente en cuestión de goles, sino en físico, técnico, táctico, en todo, se ve, se vieron rebasadas, y en este caso, Tigres hizo su partido a 180, creo que Harrington lo hizo a 90. ¿Hizo, América quiso repetir la fórmula que hizo contra Chivas? Un poco sí, un poco sí, contra Chivas me sorprendió, y lo dije, dije, América sostuvo un partido, en cero, dejó cero su portería, digo, lo trabajó bien, pero en este caso, pues tenías, no solamente en Chivas, te tienes que cuidar de dos, tres, eh, futbolistas, ¿no? Principalmente, que puedes ahí de cierta manera buscar mecanismos, acá es literalmente las once, entonces, se vuelve mucho más complicado, los primeros 45 minutos, América aguanta, trata de maniatar a Tigres, que aprovechando esta situación de que llegan mucho y fallan mucho, también es la realidad, pero ya en el segundo tiempo, ese gol de tiro libre de Liliana Mercados, acaba abriendo el marcador, este, se desanima la saga, comienzan a existir muchos errores, ya se ven rebasadas también, y también se ve esta diferencia en la calidad, porque hay que decirlo, a ver, América tiene un buen equipo, sí, un buen equipo para competir, sí, un equipo para ser campeón, híjole, no, al menos no creo en esta liga, Tigres para mí tiene un mucho mejor plantel, se ven superadas, esa es la realidad, en cuestión también física, María Sánchez, pues prácticamente entra como Juan por su casa, en su primera anotación, en su segunda anotación, absolutamente nadie la está marcando también, o sea, se cometen errores que acaban siendo goles, y esa es la realidad, ¿no?, en donde también se tiene que dar ese salto de calidad, esa, esa, tener esos diferenciadores, porque me dirían, bueno, sí, ¿cómo está la, la cuestión goleadora? América, su máxima goleadora fue Dani Espinosa, creo que con 10, 11 tantos aproximadamente en la temporada, su segunda goleadora tiene 3 de América, entonces dime tú, ¿cómo vas a cubrir una cuota goleadora, ante Tigres en este aspecto, en 180 minutos? Entonces es muy complicado, también es muy complicado conseguirlo, entonces creo que América hace un buen torneo, queda en semifinales, es el primer torneo de Harrington, ¿se vio un cambio en el equipo? Sí, todavía tiene que mejorar mucho más, veremos qué es lo que, es qué movimientos hace América, qué adquisiciones tiene, porque pues también en eso va a basar mucho, las aspiraciones para la siguiente temporada, pero también es en la realidad, creo que al final de cuentas América no se puede encerrar, sino de acuerdo a lo que planteaba, sí, tal vez cometió ciertas equivocaciones, pero yo creo que Harrington lo planteó a 90 y 90, en vez de a unos 180 redondos, y obviamente pues Tigres vuelve a lo mismo, cuando quiso apretar el acelerador, pues encontró esos errores de América que se siguen manteniendo, y ahí es donde se acabó la historia. Sí, de acuerdo, y vaya, no sé si ya nos escucha Ivonne, no ahorita, la perdimos, vamos a intentar recuperarla, pero ahora, Vane Molina, explícame, ¿a ti te preocupó? ¿en un momento sentiste que el pase de Tigres a las semifinales estuvo, a la gran final, perdón, estuvo en riesgo, porque fueron dos compromisos que en realidad, el de la fase regular, y en la ida de estas semifinales, donde Tigres no le pudo ganar a la América, y para la vuelta, si bien es cierto, ya al final se descosieron, si tardaron un poquito, un rato, en poder perforar la meta de Macharelli. Mira, te voy a ser completamente honesta, nunca, realmente consideré, que, fueron a quedar eliminadas, o sea, cuando yo vi el primer partido, el juego de ida, o sea, yo, cuando llegó el segundo gol de Sara, antes de que llegara el, el gol de Estefani Mayor, dije, no sé por qué, pero Medina planteó, esta serie, a, a su juego en el uni, o sea, sabe que son fuertes, evidentemente, sabe que su casa, que, es un lugar en donde sí pesa, la gente, porque, va buena parte del estadio, y, no se cansan de alentar, porque es donde se sienten inspiradas, pero, sí se me hizo innecesario, por, que sí se vieron como sobradas, o sea, sí se vio, que Tigres jugó diferente, que también dejó jugada al rival, y obviamente América, las que tuvo, las aprovechó, y bueno, obviamente ya al final, cuando empezó el, el segundo tiempo, como que más o menos, estaban dándose una idea, y bueno, es cuando, cuando se vienen los, los goles, y bueno, ya, al final llega el de Estefani Mayor, pero, sí creo que, el primer tiempo, te digo que me fue frustrante, porque pasaron, no voy a decir como que, ah, pasaron por encima de América, así de que, no las dejaban respirar, sí fue muy intensa la presión, pero, su misma ansiedad, su misma necesidad, por anotar, como que, esta costumbre, que se hizo en la fase regular, de que iban dos minutos, y ya habían anotado el primer gol, como que ellas mismas, estaban presionando, para hacerlo, y para otra vez, desde el primer segundo, ya estar ahí, con la presión en el marcador, y no lo lograron, o sea, se vio, que traían esa carga, en los hombros, en el primer tiempo, pero, o sea, se veía que iba a llegar ese gol, entonces, creo que lo mejor, que le pudo pasar al partido de vuelta, fue que llegara al medio tiempo, y que pudieran salir, mucho más relajadas, las jugadoras, porque evidentemente, pues, incluso, los mismos goles, que llegan después de María, cuando se cambia de banda, ya con Jack, y cosas que no hicieron, en todo el primer tiempo, y es normal ver hacerlas, estos cambios de banda, caso de Stephanie Mayor, que tuvo 3, 4, y hasta que no llegó al penal, no lograba anotar, entonces, sí se les veía como bastante alteradas, pero con toda la capacidad, de que podían lograrlo, solo era cuestión, de que bajaran un poquito, las revoluciones, y América, o sea, tampoco quería hacer más goles, si perdían el balón, en el medio campo, o algo, Tigres, más se tardaban, en tratar de reacomodarse, o rearmarse, para ir hacia adelante a América, en que ya les quitaban el balón, y ahí van otra vez para atrás, entonces, iba a ser muy, muy difícil, yo la verdad, no, en ningún momento, ni terminando el partido de ida, lo consideré perdido, porque bueno, evidentemente, Tigres, también ha demostrado, que se pueden reponer, ¿no? Por ahí, mucho, se comentó en redes, de este 3-1, que llevaban, en contra, en contra de Pachuca, y que bueno, para la vuelta, también remontaron, y terminó siendo una goliza, en contra de Pachuca, y entonces, dijeron, evidentemente, si se pueden levantar, de dos goles, pueden ir por uno, y con la solidez, que ha conseguido, en este par de torneos, Tigres, como bien lo he mencionado, por plantilla, por jugadoras, por la madurez, del mismo plantel, de lo mucho que se conocen, pues sí, obviamente, que se veía factible, la posible remontada. De acuerdo, ahora, yéndonos a la otra serie, Sofía Moreno, Rayadas pasa, pero, por segunda ocasión, gracias a su mejor posición, en la tabla general, ¿te convence, el conjunto regiomontano, Sofía, porque, contra Xolas, como que, también, sudaron la gota gorda, por así decirlo, contra las rojinegras, también, vayan, aquí, creo que, bien lo mencionabas, hace unos instantes, creo que, Atlas termina haciéndose, el Jarakiri, no sé si les dio pánico escénico, qué fue lo que terminó ocurriendo, pero, bueno, termina entregando, parecería, el pase a la final, el conjunto regio, ¿te gusta cómo juega, el conjunto de Eva Espejo, Sofía? Juana, aquí, no me dejarás mentir, llevo semanas, diciendo que me encanta, el conjunto de Eva Espejo, no me importa, si empata, dos a dos, no me importa, nada, me encanta, el conjunto, de las rayadas, de Monterrey, ¿por qué? porque, al final de cuentas, se percatan, cómo se debe de jugar una liguilla, al final de cuentas, no importa el empate, porque terminaste más arriba en la tabla, entonces, se vale jugar con eso, sabemos que así se juegan las liguillas, y por eso, no me preocupa, el estado de rayadas de Monterrey, si bien llegan con un par de empates a la final, me parece que es meritorio, lo que ha hecho Eva Espejo, al frente de este conjunto de Monterrey, y pues simplemente, llevan invictas prácticamente, medio torneo, la última vez que perdieron, por acá, tenía el dato, ya te lo comentaré más adelante, pero llevan prácticamente, doce partidos sin perder, entonces, es algo impresionante, en su casa, no han perdido en toda la campaña, entonces, me parece un equipo muy sólido, lo único que le mejoraría yo, al conjunto de Eva Espejo, sería la definición, porque en ambas llaves, le pasa algo similar, en la de Xolos, en la vuelta, se van con todo al ataque, no meten algunas, dos palos, y bueno, en una descolgada de Xolos, les hacen el primero, y me parece que contra Atlas, ayer pasa un poco eso, están mucho al ataque, y en una descolgada, pues Alison González, con su talento, te hace un gol, y así te vas al descanso, me parece que eso sería lo único, que yo le recriminaría, por así decirlo, al conjunto de Rayadas, la contundencia frente al arco, pero creo que es el equipo, que le puede quitar el balón a Tigres, y cuando Tigres no tiene la posición del balón, sufre, pero en serio. Muy bien, y a ver si ya regresó Ivonne, vamos a hacer la prueba, no sé si nos escuchas. No me, no me maten, perdónenme. No, 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 al contrario, qué bueno que estés con nosotros, Ivonne. Ahora, vamos a plantear ya el escenario de la gran final, Ivonne, ¿quién es favorita para ti, Tigres o Rayadas de Monterrey? ¿Por cómo llegan? Bueno, uno podría pensar que quizás, las felinas van a terminar llevándose de nueva cuenta el título, pero creo que Rayadas también tiene las armas suficientes y necesarias, ya lo ha demostrado para pelearle al conjunto de Medina, ¿no te parece? Sí, bueno, creo que la mayoría piensa, obviamente no, que Tigres tiene todo, y que Tigres es el favorito para coronarse una vez más. Yo soy de ese barco, pero también soy del barco de, que quiero saber con qué mentalidad va a salir Monterrey, ¿por qué? Porque si bien en todas las finales de Gia solamente han ganado una, sabemos que cuando pudieron levantar la copa, lo comentaba Lozoya, ¿no? Es que yo incluso tuve que tomar clases fuera, ¿no? Bueno, digamos el tema del coaching, trabajar con un psicólogo, todo esto por la parte mental, porque pues nada más no se nos daba, y yo creo que así como ella hubo varias jugadoras que pudieron hacer propio esta parte, ¿no? De querer esforzarse más para poder quitarse esos fantasmas, decían por ahí de Tigres, de que no podían nada más ganarles. Entonces creo que la parte mental es muy importante, y lo repito, muy, muy importante para Rayadas, no para Tigres, porque creo que Tigres tiene claro lo que hace, tiene claro lo que juega, y tiene claro con las jugadoras que cuentan, ¿no? Que todas se arropan, que todas están juntas, que todas prácticamente son una misma, ¿no? Entonces, eso me intriga, saber qué es lo que está haciendo Monterrey, porque igual en la semifinal, no se les dio la ida, y bueno, en la vuelta, en el primer tiempo sufrieron, Alison pudo anotar, y yo no sé qué les dijo Eva Espejo en el medio tiempo, y salieron con otro chip, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser importante, yo creo que a las rayadas, les pegas mucho en el corazón, les pegas mucho con las palabras, para que puedan reaccionar, no es que les falte habilidad, y carácter en la cancha para encarar a Tigres, sino que siento que es más, trabajar con ellas esa parte, o sea, porque se vio en este partido, ¿no? Digo, ya tenían todo tumbado, Atlas se sentía en la final, y de repente no sé qué hablan, qué se dicen en el vestidor, y ya se muestra ese equipo que conocemos, entonces, eso es lo que yo quiero ver, quiero saber si en la ida van a salir bien con ese chip, o se me van a caer, porque si Monterrey se cae ante un equipo, es ante Tigres, ¿no? Desafortunadamente hemos visto que en estas finales, cuando te anota Tigres siendo Monterrey, la parte anímica se te viene muy feo abajo, entonces, pues nada, ojalá que sí, a mí me encantaría que ganara rayadas, ¿por qué? porque ya quiero que puedan conseguir otro título, ¿no? Que se vea que tienen las armas, y no nada más es, hay otra final regia, gana Tigres, hay otra final regia y gana Tigres, porque también ahí está el otro tema, ¿no? O sea, de que dices, hay final regia, y se quejan, y ya sabes que llegas a la final regia, y ya sabes el resultado, que va a ganar Tigres, entonces, es un debate muy cañón ahí. Sí, totalmente de acuerdo, y vaya, me gustaría preguntarle a Vane Molina, esta va a ser la quinta, la quinta final, entre rayadas y Tigres, con un saldo favorable ahorita, como bien lo menciona Ivonne, para las felinas, tres ganadas, solamente una, el conjunto de rayadas, les ha podido ganar a sus vecinas, y vaya, en comparación, con ese equipo del 2019, Vane, ¿tú crees que este Monterrey, por ejemplo, es más fuerte que aquel que fue campeón, lo ves parejo, o cómo ves en ese sentido, el cuadro de Eva Espejo? Híjole, es que sí es bien diferente, en la mañana lo platicaba, con una persona, que es mucho más, digamos, lo cercana, y que está también al día, a día y con rayadas, y pues bueno, el torneo pasado, se pedía, la salida de Tito Becerra, porque pues obviamente, ya se veía, que el equipo, pues estaba perdiendo, se quedan eliminadas, en las semifinales, precisamente por Tigres, entonces, sí estaba haciendo como este círculo vicioso, una constante, en donde sabes que llega el Clásico, y no tienes cómo plantártelo a Tigres, ¿no? Este torneo, pues bueno, temporada regular, en este Clásico Tigres, también termina ganando, y pues bueno, parecía ser, que era el equipo, el único equipo, que podía quitarle esa racha de victorias, a Tigres, y terminaron siendo Chivas y América, ¿no? Entonces, creo que, lo que deben hacer, digo, creo que se conocen tanto, y se han topado tantas veces, es que como decían hace rato, tanto Sofi como Ivonne, sí saben cómo neutralizarse, pero, pues bueno, evidentemente, también, también depende mucho, de, pues incluso, no sé, en algún momento, ojalá que no pase ninguno de los, de 180 minutos, pero caso de alguna lesionada, sabemos cómo se las marca, y cómo se las lleva el arbitraje, en esta liga, que puede irse para un lado, para otro, o que puede, perderse el control, en esta clase de partidos, hay muchos factores externos, a, a las jugadoras, para, para este tipo de partidos, y más siendo una final, donde se entregan todavía más, y donde se van completamente a tope, porque pues saben, que hay un título ya en juego, y que están, a, a muy pocos minutos, de conseguirlo, ¿no? Entonces, sí creo que ha, se, se ha visto una mejora, y una alza de rayadas, ahora con, con la llegada de Eva Espejo, se ve un conjunto más sólido, se ve un conjunto que se conocen más, se ve un conjunto, eh, pues, más armónico, o sea, que, que, que se ven como un grupo, que no hay divisiones, que, que no, no se ve como se rumoraba hace un tiempo, que se estaba rompiendo, o estaba roto el vestidor, creo que ahora están más unidas que nunca, eh, creo que rayadas se ha convertido en un rival, que sabe jugar liguillas, y que sabe jugarle, o plantarle juego a, a Tigres, y, y bueno, evidentemente, sobre todo el partido de, de ida, eh, tratarán de aprovecharlo, en, en casa, que bueno, ahí hablamos punto y aparte, en cuestión de, de aficiones, porque, pues creo que también, el hecho de perder tantos títulos contra Tigres, han ido, que, que su afición se aleje poco a poco, y que, a lo mejor no llene las gradas como quisiéramos, o como lo hemos visto en ocasiones anteriores, pero creo que esta es una oportunidad muy importante, para traer otra vez justo a este público, para que, pues, terminan de convencer a quienes no están al cien por ciento convencidos, pero bueno, creo que sin duda va a ser un duelo más parejo, que, que en otras ocasiones, y bueno, ahora, justo que, que en redes sociales estaban, eh, pues, eh, recordando, la, la final que ganó Tigres hace un año, precisamente contra rayadas, pero que esa ocasión fue sin público, pues bueno, fue la primera final que le gana Tigres en casa, y no hubo gente, entonces, creo que también por esa parte, Tigres tiene, como todo el, el impulso, y toda la motivación detrás, de saber que su afición, eh, va a estar a tope en el juego de vuelta, pero deben salir muy concentradas en la ida, para mí ya es un volado, para mí, eh, si bien pueden decir, es que el plantel, y el partido, no sé qué, en una final, puede haber favoritas, pero para mí, no hay una que yo diga, ay, tal equipo se lo lleva de calle, aunque termine pasando, pero, creo que obviamente es el partido, que nadie quiere dejar un segundo, eh, pues, que se aproveche el rival, alguna oportunidad. Sí, claro, porque, más allá de toda duda, son las mejores escuadras de nuestra liga MX femenil, ¿no? Entonces, creo que sí nos augura un gran partido. Fernando Rodríguez, eh, la final, a tu parecer, ¿en dónde se define? ¿En la ida? ¿En la vuelta? ¿Nos vamos a tiempos extras? ¿Cómo crees que va a ser el partido? No, espérame, yo espero en los 90 minutos, ya se defina todo, por favor, ojalá, este, no, yo creo que se define la vuelta, eh, esta final, van a cerrar en el volcán, entonces, ahí, ahí es donde, este, se va a terminar definiendo, creo se define en los 90 minutos, no creo que haya tiempos extras, porque también estos, estos equipos, han, han ido creciendo, este, si lo podemos ver, así, en, en los partidos anteriores, en la final que gana Rayadas, que Rayadas gana esa final, más con trabajo defensivo, que ofensivo, a mi manera de verlo, inclusive, me tocó cubrirla en su momento, entonces, creo que va a haber goles, creo que va a ser una final de goles, y se va a definir, ahora sí que ya en el global, en los 180 minutos, se va a definir, no habrá tiempos extras. Muy bien, que por cierto, ya, que por cierto, ya, uno, uno está trabajando a gusto, y de repente, que ya no, que ya se alargó, que oye, no, Sophie sabe cómo sufro en esos momentos, entonces, no, por favor. Partidos de tres horas, no, no queremos, por favor. Por favor. que era lo que yo iba, pero, pero luego si terminas saliendo a medianoche del estadio, o algo así, y híjole, que ha empezado. Y Sophie, ya tenemos horarios, eh, o sea, ya se anunciaron precisamente, cuáles van a ser los días en los que se va a disputar la gran final, y vaya, pregunta obligada, ¿te gustaron los horarios, Sophie? A mí nunca me gustan los horarios, Juan, es que te digo que nada más me invitan al programa a quejarme, a ver, entiendo, ¿no? Porque al final si pones la final que a todos quizás nos gustaría jueves y domingo, pues dejas con un día menos de descanso a las futbolistas, ¿no? A estas alturas de la eliminatoria y de la liguilla quizás ya es hasta ridículo cambiar los días viernes y lunes que has traído en cuartos y en semifinales, y repito, solo lo entiendo porque el día lunes se juegan ambas semifinales, si no hubiera sido así, si no hubiera sido así, pues sí, me habría encantado, ¿no? Ver una final en domingo, en el volcán, pletórico, llenísimo, creo que es un sueño, creo que es una deuda, ¿no? De la liga femenil en cuanto a logística, pero pues ya, ¿qué te digo, no? Este, creo que al final los horarios, la hora está decente, es una hora en donde pues quizás todas, todos ya estemos en casa, podemos, podemos disfrutar, aunque sí, si se alarga el partido de vuelta, pues ahí te encargo al otro día ir a trabajar, es martes y ni modo, ¿no? Vale, ¿qué opinas de los horarios? Porque bien lo comenta Sofi, ¿no? Al final de cuentas, que la final caiga el lunes, no sé si va a apobrecer o perjudicar la asistencia de, de los aficionados al estadio. Pues mira, lo que yo he estado viendo en diferentes lugares, al menos te puedo hablar de la afición de Tigres, que es normalmente con la que más me llegan interacciones en, en redes sociales o que más me llego a enterar, ya algunos o pidieron el día de vacaciones o van a tener que llegar, más temprano sus trabajos para irse temprano, porque bueno, aparte, como obviamente es final, como se espera mucha más gente, es un poco complicado el acceso llegando cerca de la hora, ¿no? Del, del partido. Entonces, pues hay que tomar precauciones. Yo creo que como, como dice Sofi, al final de cuentas, digo, antes tenían el, el pretexto, la excusa de que es que hay liga varonil, es que o cuartos o semis, o sea, normalmente la varonil venía un poco detrás y ahora termina antes, sí, para mí hubiera sido también ideal, lo vimos en temporada regular, en las fechas FIFA, cuando, del hombre, cuando ponían los partidos, que si los clásicos o ciertos partidos, en sábado, en ocho, nueve de la noche, les funcionaba perfecto, tanto en asistencia, como en, en rating televisivo, ¿no? Entonces, sí, tal vez hubiera sido lo ideal, ¿por qué no? el intentar, eh, hacer este, este pequeño cambio, cuando tienes la ventana, de cómo te funciona la final, siendo jueves y domingo, porque al final de cuentas, también vienes de una semana, en donde, pues el fútbol, esto va muy, muy al pendiente la gente, en jueves y domingo, tienes, jueves, viernes, domingo y lunes, pero, pues híjole, muchos ponen la excusa de que, es que ya se sabe que los lunes son de fútbol femenil, y es que los viernes y lunes ya traemos esta costumbre, pues entre muchas comillas, ¿verdad? Pero, pues, digo, dentro de los males, el menor, son horarios en donde, pues todavía está más, eh, accesible movimiento, transporte público, etcétera, y, pues bueno, eh, también el hecho de, de, las, las cargas, por ahí, las lesiones que pudieran tener tiempo para recuperar, etcétera, pues sí pudieran hacer un, una diferencia un día, entonces, pues no me puedo quejar, eh, quiero pensar que, que para próximos torneos, las fases de cuartos y semifinales van a estar mejor pensadas, que todos los equipos ya van a abrir, eh, el estadio, porque por ahí, sonaba en la semana que decían, si Atlas pasa la final, si Atlas también pasa la final, ahora sí vamos a abrir el estadio, o sea, el descaro iba a ser, si no lo habría en una final, pero, pues no, no hay, no hay por qué llegar a estas instancias, perdiste dos partidos muy importantes, y en donde, el, los horarios no te van a ayudar tampoco, pero, te iba a responder la afición, y de eso estoy segura, entonces, creo que, bueno, dos equipos que van a poner el ejemplo en esta final, pues van a ser los regios, y, pues veremos, veremos cómo se acoplan sus horarios para, para esta final, digo, nada fuera de lo común, no me encantan, pero, se puede uno adaptar a eso. De acuerdo, y Fer, antes de pasar a lo que es ya pronósticos, y dar el cerrojazo del programa, este, tenías una, una anuncia, ¿no?, de, de parte de, de las chivas rayadas del Guadalajara, Fer, si no me equivoco, cuéntame, por favor. Así es, por ahí salió un comunicado, una carta, este, pues, expresa y explícita, es del Hechore Mejía, del director técnico de Chivas Femenil, dando a conocer que ya no iba a seguir más al mando del, del equipo, debido a una situación familiar, a una situación personal, es lo que expresa, obviamente no se ha dado a conocer más, tal vez el club dé a conocer más adelante, algunos detalles, todavía no lo sabemos, inclusive el mismo Hechore Mejía, tal vez en alguna conferencia de prensa, seguramente, espero que sí, pero bueno, sí, se expresa de que ya, este, pues, Chivas se queda sin director técnico, sin directora técnica, veremos que ese, cuáles nombres saldrán por ahí, seguramente saldrán N cantidad, pero bueno, creo que Chivas pierde un gran elemento, Chivas pierde a un hombre que se dudó de él al principio, pero logró consolidar a un equipo que a pesar de la, las bajas, creo que eso también ayudó a que se volviera más equipo todavía, que potenció a futbolistas como Alicia Cervantes, como Cristina Jaramillo, Jocelyn Montoya, principalmente, que las volvió pilares fundamentales de este equipo, que también tuvo transiciones en algunas otras zonas, y bueno, será interesante ver ahora, este, cómo va a partir el proyecto de Chivas, para lo que será el clausura 2022, ¿a quién apuesta? ¿Cuál es el perfil que busca? ¿No? Entonces, ya, ya comunicó Chivas, este, tomará el, el, el banquillo Juan Pablo Alfaro, el Pato Alfaro, este, quien había estado trabajando los últimos tres torneos con, con Chivas, con el cuerpo técnico, él va a ser quien asuma la dirección técnica, con los auxiliares, eh, Héctor Noriega, y Gregorio Sánchez, entonces, digo, ya Chivas, inmediatamente después del comunicado del Chore Mejía, Nelly Simón, por su parte, sacó el otro, y este, bueno, ya, ya está definido, también, supongo que para que no empezaran los rumores, que si lean a David, que si leo Cuellar, que si no sé qué, pues yo creo que se, ya iba a poner mi nombre sobre la mesa, ¿vieron? Sí te creo. Bueno, ¿por qué no? Se mantiene con la misma línea, entonces. Exacto. Se mantiene con la misma línea Chivas en ese sentido. Oye, Sofi, ¿qué te parece? Ah, ¿verdad? ¿Ya vieron? Iba a aventar mi moneda. Venga, algo. Yo, dándole chamba a ver, hubiera apostado por tal, 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 no, no, la verdad es que, sí me imaginaba algo así, que iban a terminar, inclinándose hacia casa, ¿no? Que es como lo que hemos visto ahí en Chivas, entonces, pues creo que eso va a ser bueno, porque va a permanecer como esa filosofía, y a ver qué, qué vemos el siguiente torneo. Sí, claro. ¿Y Sofi? Yo ando triste, Juan, la verdad es que casi no entro al programa, porque andaba bien triste de la noticia, ¿no? Y hablando en serio, pues creo que este tipo de salidas son más difíciles para digerir, ¿no? Tanto para la afición como para las mismas futbolistas, que no es una cuestión de resultados, no es una cuestión futbolística, sino que es algo personal, por lo cual se tiene que separar el Chore Mejía, algo familiar que, pues, es grave, un tema ahí con, bueno, hasta ahí lo dejaremos, el Chore Mejía hablará, hasta donde él quiera, y este, y eso, ¿no? Creo que cuesta trabajo, que sea por razones, híjole, externas a lo futbolístico, cuando había hecho un gran, gran trabajo, y la afición la verdad es que estaba enganchadísima con él. Totalmente de acuerdo, creo que es un golpe fuerte a Guadalajara, a su proyecto, aunque, bueno, vamos a ver qué, cómo resulta ahora el equipo tapatío con el Pato Alfaro, que bien lo mencionaron, es un hombre de casa, es un hombre que quizás ahorita no tiene tantos reflectores, pero así llegó el Chore, y lo que son las cosas, había entregado resultados. Y bueno, ya para despedir, chicas, pues vamos a dar pronósticos de la gran final, ya arriesguense, ya estamos ahora sí que a finales de año también, y bueno, empiezo contigo, María Molina, ¿quién gana la ida? ¿Cómo quedan en la vuelta? ¿Y quién se termina coronando campeón de la apertura 2021? Yo creo que en la ida lo pueden empatar, por ahí se sacará el empate, y pues igual, en la vuelta se impone Tigres, porque saben jugar en casa, porque saben que eso es lo que quieren, y terminará Tigres levantando el título para mí. De acuerdo, Ivonne Almaraz, dinos tu pronóstico de la liguilla, la ida, la vuelta, y quién termina coronándose campeón. Híjole, yo en la ida, estoy igual que Vané, creo que un empate, creo que va a estar muy cerrado, como que nadie va a querer arriesgar de más, ¿no? Y nos van a querer dejar con el suspenso, y pues nada, ya había comentado que a mí me encantaría que fuera rayadas por el tema de equilibrar un poquito más la vitrina, pero pues siento que Tigres se lo voy a llevar, o sea que no le sorprende el tuit al rato de llegó la quinta, ¿no? Así que sí, sí me voy con esa. De acuerdo, Sofía Moreno, para que no digas que te pregunto primero, ahora sí, díos por favor tu pronóstico. Me comprometes primero, no, creo que la ida se la lleva a rayadas, y la vuelta, Tigres, pero con una mejor diferencia hacia las felinas, así que bueno, será el tricampeonato para las Amazonas. En 90 minutos, Sofía, en 180, o nos vamos a tiempo extra, o penales. No, sin tiempo extra, ahora será en tiempo regular. Muy bien, que hay que recordar, ¿no? Al final de cuentas ya hubo definición de penales en otras de las finales regias, entonces no sería tampoco extraño. Fernando Rodríguez, ya te hicieron la tarea, a ver, simplemente danos el pronóstico. Pues mira, yo creo que habrá barredora, yo creo que Tigres se va a llevar los dos partidos, y pues serán las tricampeonas, Eres malo, Fer, con el equipo de Espejo, pero bueno, ya lo analizamos. No se tienta el corazón, ya lo analizaremos la siguiente semana, por lo pronto, chicas, de verdad, muchísimas gracias por haber estado de nueva cuenta con nosotros, se nos fue volando el tiempo para variar, y bueno, no me queda más que de igual forma agradecerles que nos hayan acompañado. Vanessa Molina, como siempre, un placer que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, como siempre, agradecerles la oportunidad del espacio, el gusto de hablar, y de intercambiar las ideas en este espacio, que es bastante enriquecedor, es súper placentero siempre coincidir con personas como Ivonne, como Sofi, que bueno, a Juan y a Fer, de repente los veo, los topo un poquito más seguido, entonces, de igual manera, es un gusto platicar con todos, y una semana más, pues mil gracias por la invitación. Gracias a ti, Ivonne. Ivonne Almaraz, ya te extrañábamos por estos rumbos, de verdad, muchísimas gracias por haber estado de nueva cuenta con nosotros. No, al contrario, Juan, Fer, gracias por la invitación, yo contenta de poder estar aquí, ya no conecté mi cámara, tengo fallas, tengo todo, pero aquí estoy, aquí estoy atenta, y pues nada, a mí me encantó compartir este programa, que además es súper importante, porque se habló de lo mero mero, dirían, y pues nada, gracias de verdad, contenta, saben que los quiero mucho, a Sofi la admiro un montón, ella lo sabe, también la aprecio muchísimo, y a Vania y le debo algo, que hasta me da pena, también, pero la admiro un montón, pero pues nada, aquí contenta de hablar con todos ustedes. Gustazo que nos acompañe, Simón, Sofía Moreno, como siempre, un gusto que estés con nosotros, muchísimas gracias, de verdad, Sofí. No, hombre, Juan, ya sabes que el gusto es mío, siempre que haya un espacio para hablar de fútbol femenil, estaré encantada de estar aquí, y yo afortunadamente no le debo nada a nadie, pero ha sido un gusto compartir la mesa con Vanessa y con Ivón, que sabe que la admiración y el cariño es mutuo, Juan, Fer, pues será la última jornada que hacemos el oso con nuestros pronósticos, pero a ver si nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, para analizar y desmenuzar todo lo que nos deje en la gran final. Claro que sí, Sofí y Fernando Rodríguez, vámonos. Vámonos, Juan, y por supuesto agradecerle a Sofía, a Vanna, a Ivón, Ivón, ya no te comprometas con medio Twitter, por favor. Ya le debo tacos a todos, oye. Sí, sí, sí. Por ahí también. Hasta Masharelli, tú. No, sí, Masharelli me está, me está vigilando también, le debo, vean. Imagínate, pero no, saben que siempre es un gusto para nosotros poder compartir, disfruten la final, este, ojalá este, haya, sea bastante atractiva, haya muchos goles y nos estamos viendo la siguiente semana. Efectivamente, y muchísimas gracias, chicas, cuídense mucho, les mandamos un fuerte abrazo, hasta la próxima.